Hola amigos del papel, bienvenidos a la viñeta indiscreta, el canal sobre dibujo, cómic y lo que surja. Hoy vamos a aprender a hacer un muñeco de nieve malvado, un muñeco de nieve siniestro y para ello vamos a utilizar, vamos a basarnos en varios elementos, ya sabéis que yo suelo trabajar en más bien dibujo de caricatura y este no va a ser distinto, está dentro del contexto de una ilustración de humor y caricatura pero bueno, este muñeco de nieve tiene que ser, dar miedo, ser un poquito siniestro dentro de lo que es la caricatura y vamos a valernos de varias cosas, una de ellas me estoy viendo, le estoy haciendo la expresión de la cara la expresión de la cara y de la boca hará que sea amenazante, luego la postura también en el que se está balanzando que se mueve este muñeco de nieve que debería ser inerte y los brazos que son dos ramas, en este caso muy enredadas con muchas ramitas que se mejen manos que quieren agarrarte y bueno, estoy haciendo este boceto a lápiz y ya pasamos al entintado y ya veréis mejor todos estos detalles que os estoy contando La mirada, lo primero que vamos a hacer es en vez de hacerle unos botones vamos a hacerle este círculo negro alrededor de los ojos con las cejas, que no tiene cejas, sino el ceño fruncido, así con esa mirada así amenazante la boquita pues abierta, no estamos poniendo botones ni elementos de estos sino que la propia nieve parece que toma forma y se mueve como un rostro humano entonces esa boca, así que esas pequeños pegotes de nieve simulen una especie de dientes la boca entreabierta, da una sensación evidentemente de monstruo, de un monstruo que tiene la boca abierta y va goteando la nieve y tal las ramitas que os comentaba antes, vamos a hacerlas delgadas, finitas semejando a las ramas de un árbol seco pero claro, que parezcan un brazo y unos dedos con pequeñas, ves como he hecho un trocito de tronco que le sale para que se note que es madera, que es una rama y de formas quebradas para que parezca una mano huesuda hacer este efecto de la sombra de la boca, importante, siempre para darle profundidad ya lo he comentado en otros vídeos la sombrita de la bufanda, la bufanda va a ser normal no va a tener nada siniestro, simplemente bueno pues que ya son elementos típicos de un muñeco de nieve que en este caso se va a balanzar sobre los incautos niños que o lo estaban construyendo o que se han acercado a él con curiosidad sombrita debajo de la bufanda para darle profundidad y los botones del cuerpo, si se los he hecho botones como tal porque no me interesa, no tienen que cumplir ninguna función expresiva como si por ejemplo la boca, que normalmente se hace con piedrecitas y directamente hemos pasado las piedrecitas para que sea una boca más orgánica dentro de, vamos a ponerlo entre comillas mirad los detalles de los brazos, de esas ramas que se retuercen creo que hace un efecto muy chulo y como he dicho antes, un poco siniestro hacerle la forma de la nieve y demás y ya estamos casi terminando algunos elementos como el sombrero un poco ajado que se vea así también un poco deteriorado la zanahoria no muy recta bueno pues todas estas cosas le dan un efecto un poquito de malvado espero que os haya gustado el vídeo, si es así le dais un like, lo compartís me escribís lo que sea en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!